El escritor guerrerense José Agustín Ramírez en sus últimos años fue reconocido en Taxco y a él se le dedicó la segunda edición de la Feria del Libro Guerrerense. Fue un homenaje que duró una semana y en especial el escritor mexicano Enrique Cerna reconoció la trayectoria de José Agustín. Bueno, solamente deseo que la obra de José Agustín siga teniendo este enorme impacto no solo con el público juvenil sino con los mayores y espero que por el bien de nuestra cultura perdure durante muchos años. Gracias. Después de recibir el reconocimiento José Agustín en cortas palabras y a su estilo de expresión agradeció el homenaje brindado. Pues les agradezco mucho la presencia a todos ustedes en este salón y realmente lo primero que pensé ya cuando me dijeron de estos fue estos cuatro guerrerenses paisanos míos están medio locos, están medio chiflados porque no solamente me va a hacer este, un homenaje que fue hace poco, bueno como cinco o seis años y ahora no lo tengo, entonces pues me dio un gusto inmenso. Gracias. A su paso por Taxco el escritor de La Tumba dejó una huella imborrable en esta ciudad y en la memoria de muchos de los fieles lectores. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Gracias.